Bueno, en el estado de la situación financiera que es el primer estado financiero al que estamos haciendo referencia, solamente vamos a incluir las tres primeras clases de cuenta, el activo, el pasivo, el patrimonio. Voy a mirar a ver si, no sé, tengo que consultar a ver cómo es que tengo que entrar para que, ah sí, ya se iniciaron la grabación, gracias. Entonces, si alguien de ustedes inició la grabación, le pido que al final de la clase entonces le dé detener grabación. Bueno, está retomando información que habíamos empezado a trabajar la clase anterior. Vamos a preparar un primer estado financiero que tiene que ver con estas tres primeras clases de cuenta. Uno activo, dos pasivo, tres patrimonio. Habrá otras cuentas como, por ejemplo, ingresos y gastos que ya se incluirán en otro estado financiero, en el estado de resultados. Pero cuando los negocios, las organizaciones, las empresas van a mostrar cuál es su situación financiera, van a incluir en ese estado financiero que también se conocía en Colombia como balance general, solamente cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio. Entonces, ya habíamos visto los conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Habíamos dado ejemplos de cuentas del activo, de cuentas del pasivo y de cuentas del patrimonio. Ya habíamos visto, pues, algunos de estos ejemplos. Esas cuentas que tienen que ver con el estado de la situación financiera se conocen con el nombre de cuentas reales o cuentas de balance. Estarán incluidas ahí, repito, solamente las tres primeras clases de cuenta. Uno activo, dos pasivo, tres patrimonio. Hay otras cuentas que se llaman cuentas temporales o nominales. Entre estas tenemos cuentas de ingreso, cuentas de gastos, costos de ventas. Y aparece, para hacer otro estado financiero distinto al estado de resultados, otro estado financiero que se llama el estado del costo, aparecen las cuentas de costos de producción. La cuenta siete. Y hay otras dos cuentas, cuentas de orden, deudoras y acreedoras. Se llaman cuentas de orden. Por ahora, en esta primera parte nos estamos concentrando en estas cuentas reales o de balance. Estas cuentas son las que nos van a servir para comprobar siempre en el estado de la situación financiera que se cumple una ecuación contable que nos dice que el total del activo siempre va a ser igual al total del pasivo más el total de patrimonio. Bueno, como vamos a ir a un formato donde se va a presentar el estado de la situación financiera, quiero recordarles pues que en la presentación tradicional de ese balance general o estado de la situación financiera, en el lado izquierdo se van a relacionar los activos y los cuales se van a clasificar en activos corrientes y activos no corrientes. Activo corriente, el efectivo, equivalentes al efectivo, ¿cuáles podrán ser cuentas equivalentes al efectivo? ¿Qué creen ustedes? Que uno pueda decir que eso es prácticamente equivalente al efectivo. Profe, la caja. Ah, bueno, no, la caja es el efectivo. Pero, ¿cuáles podrían ser como equivalentes al efectivo? Si usted diga, no, pues es que prácticamente eso es casi que lo mismo porque es dinero ahí que tengo ya disponible. Creo que un poco por anticipado. No, no. Equivalentes al efectivo. Esos dineros que tenemos en las cuentas, en los bancos, bien sean cuentas de ahorro o en cuentas corrientes o en fondos. Entonces, esas son cuentas equivalentes al efectivo. Entonces, el activo corriente comprende el efectivo equivalentes al efectivo y cuentas que se puedan convertir en efectivo que se puedan consumir o que se puedan vender en un periodo inferior o igual a un año. Que se puedan convertir en efectivo. Que se puedan convertir en efectivo, por ejemplo, esas inversiones de corto plazo. Usted tiene un CDT a 90 días. Si lo abre a 90 días, usted sabe que en muy corto plazo, si usted no va a renovar el CDT, eso se le va a volver otra vez en efectivo. Que se puedan consumir, por ejemplo, un inventario de materias primas. Entonces, si yo tengo una empresa donde elaboro cualquier producción, se supone que esa materia prima se va a estar consumiendo a muy corto plazo. Que se puedan vender, en el caso de los inventarios, el inventario de mercancías. O en el caso, pues, de algunos derechos que vayan expirando en el corto plazo. Por ejemplo, como un seguro pagado por anticipado. Entonces, activo corriente, vuelvo y repito el concepto ya completo. Efectivo, equivalentes al efectivo. Cuentas que se puedan convertir en efectivo. Que se puedan consumir o vender en un periodo inferior o igual a un año. Están entonces cuentas como la de caja, como la de bancos. Las de inversiones temporales, como el caso de una inversión en un CDT. La cuenta por cobrar a los clientes. Las cuentas de inventarios. Inventario de mercancías, inventario de materias primas, inventario de productos en proceso. Inventario de productos terminados. Los gastos pagados por anticipado. Como el caso del seguro pagado por anticipado. Bueno. O unos intereses pagados por anticipado. O un arrendamiento pagado por anticipado. Cuando somos nosotros los que pagamos el arrendamiento. No el que estamos recibiendo el arrendamiento. Activos no corrientes. Los activos no corrientes son activos de naturaleza más permanente. Normalmente la empresa no los tiene para la venta. Y se supone que van a beneficiar a la empresa durante muchos periodos contables. Entonces en el activo no corriente tenemos, por ejemplo, un grupo grande que se llama propiedad planta de equipo. Donde incluimos el terreno, las construcciones, los equipos de transporte, los muebles y equipos de oficina, la maquinaria de equipo de producción, el equipo de cómputo y de comunicación. Incluimos también dentro del activo no corriente, los activos intangibles. Una marca que compremos. Una franquicia que le compremos a otra empresa. Una patente que compremos. El goodwill o el nombre de la empresa. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios que decía, lo del arrendamiento recibido por anticipado, ese no iría ahí, seguiría siendo un pasivo. Pasivo, correcto. Porque es distinto cuando lo recibimos como un anticipo a cuando lo pagamos en forma anticipada. Entonces, por ejemplo, si es la empresa la que está pagando el arrendamiento, por ejemplo, va a utilizar un local que no es de ella y paga de una vez tres meses porque la agencia de arrendamiento le está exigiendo que pague tres meses. Entonces, ese arrendamiento pagado por anticipado es un activo. Pero el propietario del local, el que recibe ese dinero por anticipado en su contabilidad, ese arrendamiento recibido por anticipado, ¿cómo lo va a llevar? Como un pasivo. Como un pasivo. Exacto. Ya la persona o la empresa que recibe el dinero en forma anticipada lo va a llevar como un pasivo. Bueno, en el pasivo, recuerden entonces que teníamos pasivos corrientes, que son pasivos deudas que son exigibles en un periodo inferior o igual a un año. Entonces, cuando hacemos compras con la tarjeta de crédito y la diferimos, esa compra a 12 cuotas o menos, cuando el banco nos tiene aprobado un crédito automático, un crédito sobre giro y entramos a girar un cheque por un valor mayor a la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta corriente, entonces vamos a quedar sobre girados, eso hay que cubrirlo a muy corto plazo. Las deudas con proveedores, que normalmente los proveedores nos ofrecen plazos para pagar facturas de 30, 60, a lo sumo 90 días. Entonces, esas deudas con el gobierno, esos impuestos por pagar, las deudas con los trabajadores, por ejemplo, salarios por pagar, son pasivos corrientes. Obligaciones financieras, deudas que tengamos con las entidades financieras para cubrir a corto plazo, entonces pasivos corrientes. Y pasivos de largo plazo, por ejemplo, esas obligaciones financieras, esas deudas con los bancos, para cancelar en periodos superiores a un año. Entonces, ahí tendríamos pasivos de largo plazo. Y ya ustedes recuerdan que vimos algunos ejemplos de cuentas de patrimonio. Bueno. Si miráramos esas decisiones financieras básicas, en el lado izquierdo del estado de la situación financiera y con relación a los activos, nosotros podemos encontrar que ahí están implícitas las actividades de inversión. Entonces, ¿qué es lo que está comprando la empresa de activos? Ahí está implícita las decisiones de inversión. Y en el lado derecho de la ecuación contable están implícitas, entonces, esas decisiones de financiación. ¿Qué fuentes de financiación vamos a utilizar para comprar esos activos? Nos vamos a endeudar, entonces, estamos recurriendo a fuentes externas, a los recursos que provienen de terceros. O vamos a utilizar recursos propios, los aportes que hicieron los socios. Entonces, estamos recurriendo al patrimonio. Entonces, de pronto para relacionar esto con... Y antes de pasar propiamente otra vez al ejercicio, vamos a relacionar esto con el plan de cuentas, al menos en su nivel de grupo de cuentas, para que de pronto eso nos dé también como una lucecita y una claridad en cuanto a un orden lógico cuando vamos a llevar la información del activo, del pasivo y del patrimonio al estado de la situación financiera. Entonces, el plan único de cuentas para comerciantes tenía como finalidad que se llevara un registro uniforme de esas operaciones económicas realizadas por todos los que se catalogan como comerciantes, buscando que hubiera transparencia en la información contable y que se tuviera una mayor claridad y confiabilidad. Entonces, ese plan de cuentas, ese catálogo de cuentas, tiene una estructura que está conformada por distintos niveles. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a utilizar un solo dígito, estamos en ese nivel más general, más macro, que lo llamamos... Profeta, ¿puedes devolver un momentico, por favor? Entonces, la estructura del plan de cuentas está ordenada por niveles. Entonces, ese nivel más general lo vamos a llamar clase de cuentas. Y la clase de cuentas la vamos a distinguir con el primer dígito. Entonces, ya sabemos que uno es activo, que dos es pasivo, que tres es patrimonio, cuatro ingresos, cinco gastos, seis costos de ventas, siete costos de producción. Y en norma nacional existen un grupo, una clase ocho, perdón, y una clase nueve que se llaman cuentas de orden. Las cuales ya no existen en normas internacionales. Entonces, si utilizamos un solo dígito, estamos hablando de la clase de cuentas. Entonces, para referirnos al activo, entonces siempre con el uno. Pasivo dos, patrimonio tres, por ejemplo. Cuando queremos un nivel de detalle mayor, entonces podemos pasar a otro nivel. Estamos hablando entonces del grupo de cuentas. Se utilizan dos dígitos para distinguir el grupo de cuentas. Entonces, ya enseguida vamos a mirar cómo se llamaban esos grupos de cuentas bajo la norma nacional. Y dentro de una propuesta de plan de cuentas bajo normas internacionales, mencionar algunos posibles cambios. Cuando se forman a un nivel más de detalle y que se utilizan para ello cuatro dígitos, estamos entonces ya en el nivel de cuentas. Entonces, mire que llevamos clase y cuenta. Entonces. Pero yo no entendí lo de los dos primeros dígitos del grupo, ni de lo de los cuatro. Por ejemplo, ya enseguida lo miramos con un ejemplo. Digamos, clase uno, el activo. El grupo uno, uno, se llama activo disponible en norma nacional. O efectivo y equivalentes a efectivo en norma internacional. El grupo uno, dos, se llama inversiones. El grupo uno, tres, se llama deudores. El grupo uno, cuatro, inventarios, por ejemplo. Entonces, dentro del activo vamos a encontrar varios grupos. A su vez, por ejemplo, en el grupo uno, uno, que se llama disponible bajo norma nacional. Encontrábamos cuentas como caja. Y la caja la identifican con el código 1105. Cuentas como bancos. Y bancos lo identifican con el código 1110. Entonces, ahí estamos hablando ya de cuentas, cuando estamos en ese nivel. Ustedes, el PUC lo pueden consultar. Hay libros específicos sobre el PUC. Ustedes lo pueden bajar a su celular como una de las aplicaciones, de tantas que ya tienen en el celular. Le pueden agregar esa, la del PUC, para que consulten cualquier duda que tengan o cualquier código que quieran saber con respecto a las cuentas. Cuando ya se quiere llegar a un nivel aún mayor de detalle, vamos a hablar de subcuentas. Y ya se va a reconocer la subcuenta, ya no con cuatro dígitos, sino con seis. Entonces, vuelvo y repito el ejemplo completo. Clase 1, el activo. Primer grupo del activo, el grupo uno, uno, se llama activo disponible. Dentro de ese activo disponible tenemos cuentas como la 1105, que es caja. La 1110, que es bancos. Y resulta que las empresas, por ejemplo, si vamos a la cuenta de caja, puede que una empresa tenga algo que llame la caja general y que tenga, por ejemplo, una caja menor. Entonces, la cuenta, digamos que la 1105, que se llama caja, puede tener dos subcuentas. La 1105, que se llama caja general y la 110510, que se llaman cajas menores. Entonces, ya cuando estamos a ese nivel, estamos hablando ya de subcuentas, estamos utilizando seis dígitos. Y cuando se requiera un nivel de talla aún mayor, el plan de cuentas podría, por ejemplo, permitirnos utilizar siete u ocho dígitos y ya las llamamos auxiliares. Ya no serían subcuentas, sino auxiliares. También leemos las clases de cuentas, en primer lugar. Entonces, uno activo, dos pasivo, tres patrimonio, cuatro ingresos. La clase cinco es la de los gastos. La clase seis, costos de ventas. La clase siete, costos de producción. Y las clases ocho y nueve se llaman cuentas de orden. Cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedores. En la norma internacional, solamente las siete primeras clases de cuentas. Bueno. Entonces, así muy rápidamente, para que podamos devolvernos luego al ejercicio. Vamos a compartir con relación al activo, cómo se llamaban los grupos de cuenta en la norma nacional. Entonces, grupo 1.1 se llamaba activo disponible. ¿Qué comprende el activo disponible? Profe, que apenas lo puedes devolver un segundo. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, estas son las clases de cuentas que trae el PUC. Nueve clases de cuentas. Cada una de ellas se va a reconocer con un solo dígito. Cada una de estas clases, a su vez, trae varios grupos de cuentas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, en el activo, cuáles eran los grupos de cuentas que se manejaban en la norma nacional. Y más adelante, podemos hacer referencia a los cambios que ha traído la norma internacional. Prueba ya. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, ¿cuáles son los grupos de cuentas ya? Entonces, ya nos vamos a meter en el activo. Clase 1, activo. Y ese activo tiene nueve grupos de cuentas. Grupo 1.1. El activo disponible. Que ahora, ¿qué fue lo que yo expliqué? ¿Qué hacía parte del activo disponible? Cuentas como cuáles. Como caja y como bancos, por ejemplo. Hacen parte de ese activo disponible. El dinero en caja y los dineros que tengamos en bancos, no importa si es en una cuenta de ahorro, si es en una cuenta corriente, si es en un fondo. Grupo 1.2. En el grupo 1.2 se incluyen las inversiones. Inversiones que pueden ser, en algunos casos, activos corrientes. O que también pueden ser activos, no corrientes. Entonces, por ejemplo, una inversión en un CDT. ¿Qué decíamos? Que ese es un ejemplo de qué. ¿Qué decíamos? Una inversión en un CDT. ¿Activo corriente o activo no corriente? Según la definición que dimos ahora. Profe, no es corriente porque sea menos de un año. Por eso es corriente. Es corriente porque se supone que a muy corto plazo lo vamos a volver a convertir en efectivo. Estas inversiones de corto plazo también se las pueden encontrar en algunos de los talleres como inversiones temporales. O que nos digan una inversión en un CDT, un activo corriente. Usted el CDT tal vez lo abrió a 90 días o a 180 días o a 360 días. Entonces, a muy corto plazo, siempre y cuando usted no lo renueve, se le va a volver a convertir en efectivo. Entonces, inversiones como un CDT serán activos corrientes. Una inversión en acciones. No sé si de pronto alcanzamos a hacer el análisis en otra clase. Una inversión en acciones será activo corriente o activo no corriente. ¿Y qué era lo que decíamos de eso? No corriente. Bueno, claro que ahí tendríamos que hacer la claridad. ¿Con qué finalidad se compraron las acciones? Si hay empresas que, además de desarrollar su objeto social, por ejemplo, si es una empresa industrial, además de producir bienes, si tiene inversiones en acciones de otras empresas, si esas inversiones que compró es para especular en bolsa, está comprando para salir a revender en cualquier momento que vea una oportunidad de ganancia, entonces esa inversión en acciones será un activo corriente. Pero, cuando esa inversión en acciones se hace con la finalidad de tener el control sobre otra empresa, entonces es una inversión permanente, es una inversión que se convierte en un activo no corriente. Les coloco el ejemplo. Por ejemplo, cuando Balbacén es éxito, ese A, compra un paquete de accionarios muy importante de Carulla Vivero, no para salir a revenderlo, sino para tener un control sobre esa empresa que anteriormente era su competidor. Entonces, esa fue una inversión de largo plazo, una inversión que se considera un activo no corriente. Una inversión en bonos. Si esos bonos se van a redimir en, digamos, en un tiempo superior a un año, entonces es un activo no corriente. Bueno, ¿qué más incluimos aquí en los activos? Grupo 1.3, el grupo de deudores. Entonces, en ese grupo de deudores, la principal cuenta es la cuenta por cobrar a los clientes. Entonces, esa será la principal cuenta, la cuenta por cobrar a los clientes. Pero ahí en ese grupo podemos tener otras cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar a socios. Cuentas por cobrar a trabajadores. Cuentas por cobrar a compañías vinculadas. Entonces, ahí habrá diferentes tipos de deudores. intereses por cobrar. En fin, ahí podemos tener varias cuentas por cobrar. Pero repito, la principal es la cuenta por cobrar a los clientes que de pronto en ese, digamos, a nivel financiero se conoce mucho como la cartera. Cuando ustedes escuchan hablar que se, que quieren analizar cómo es el comportamiento de la cartera en una empresa, en una organización, están hablando de eso. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar que tiene ese negocio? Las cuentas por cobrar a sus clientes. Esa es la cartera del negocio. Y, por ejemplo, a esa cartera, normalmente en el análisis financiero le prestan mucha importancia. Una, una empresa que, que esté mostrando un crecimiento alarmante, un crecimiento significativo de un periodo a otro en la cartera, pues hay que empezar a evaluar qué está pasando. Si es que estamos vendiendo mucho a crédito y no se está haciendo una buena recuperación de cartera. Entonces, ese tema de la cartera es un tema importante porque cuando esas cuentas por cobrar se empiezan como, como a envejecer, si va pasando mucho el tiempo de, de vencimiento de esas cuentas por cobrar, se va corriendo el riesgo de que se vuelvan incobrables. Entonces, eh, algunos negocios han tenido dificultad de seguir operando porque dejaron crecer mucho esa cartera y después no fueron capaces de recuperarla. porque mire que que si esa cartera va, va, va teniendo unos vencimientos, por ejemplo, de más de 180 días, de más de 360 días, a veces se va volviendo casi que incobrable y eso le puede empezar a generar dificultades financieras a los negocios. El grupo 1-4, tenemos ahí los inventarios. ¿Cuáles inventarios? Entonces, por ejemplo, cuentas como la 1405, que es un inventario de materias primas, la 1435, que es un inventario de mercancías no fabricadas por la empresa, la cuenta de productos en proceso, el inventario de productos en proceso, el inventario de productos terminados, los inventarios desmovientes, en el caso de las ganaderías, por ejemplo, o los inventarios, o en el caso de una empresa agrícola, por ejemplo, esos cultivos en desarrollo. Bueno, entonces, hay muchos tipos de inventarios. que sirve también para otro tipo de empresas, por ejemplo, esas empresas que se dedican a la finca raíz, entonces, en los inventarios pueden tener terrenos, terrenos para la venta, habrá que mirar en cada tipo de empresas cuáles son los inventarios que normalmente se manejan. Bueno, Grupo 1.5 es un grupo muy grande de activos que se llama Propiedad Planta y Equipo. Estos activos que pertenecen a este grupo comprenden, entonces, el terreno y todos los activos a los cuales le vamos a calcular una depreciación. Entonces, ¿cómo cuáles? Construcciones y edificaciones, el equipo de transporte, los muebles y equipos de oficina, equipos de cómputo y de comunicación, la maquinaria y equipo de producción, el equipo en el caso de algunas empresas diríamos, por ejemplo, la maquinaria agrícola, en el caso, por ejemplo, de las panaderías, los hornos, entonces, todo eso hace parte de Propiedad Planta y Equipo. En entidades que tengan que ver con salud humana o salud animal, por ejemplo, algunos equipos de laboratorios harán parte de eso de Propiedad Planta y Equipo, o los quirófanos harán parte, entonces, de esa propiedad Planta y Equipo. Las instalaciones, los locales, en fin, harán parte, pues, de este gran grupo que se llama Propiedad Planta y Equipo. En el grupo 1.6 vamos a tener activos intangibles, entonces, activos intangibles como, por ejemplo, ese Goodwill, ese buen nombre que tiene la empresa, cuando, vamos a suponer que, que, por ejemplo, se fuera a vender ese grupo empresarial de, por ejemplo, de Frisbee, si se fuera a vender toda esa cadena de Frisbee, ese es un nombre que tiene un reconocimiento, que hay una, una marca, pues, que en el mercado ya tiene, pues, como esa aceptación, que tiene, de pronto, una clientela ya establecida, entonces, por ejemplo, si se va a vender la empresa y lo que van a vender es únicamente los hornos, los equipos, los locales, los computadores, pues, esa empresa tendría un valor, pero si le vamos a incluir en la negociación también esa marca que ya tiene esa aceptación en el mercado, ese reconocimiento, entonces, entonces ya tendrá un valor, un valor mucho mayor, porque ahí hay un activo intangible que se llama el Goodwill, el buen nombre o crédito mercantil. Bueno, activos intangibles como, por ejemplo, una marca que se haya comprado, una franquicia que se compre, una patente, unos derechos de autor, todos esos son activos intangibles. Hay activos diferidos, entonces, esos gastos pagados por anticipado, como, por ejemplo, un seguro pagado por anticipado, unos intereses pagados por anticipado, lo que decíamos ahora, un arrendamiento pagado por anticipado, un anticipo que le hagamos a un proveedor, esos serían activos diferidos. puede que hayan algunos activos que no se estén utilizando directamente en las operaciones del negocio y lo podemos traer aquí a otros activos. O que la finalidad única o la finalidad pues más importante sea la de generar beneficios. si en una empresa por ejemplo destiran un espacio para una biblioteca de manera que eso le preste ese servicio de consulta y de investigación a sus empleados. Toda esa dotación de la biblioteca todo lo que se esté comprando hará parte de otros activos más que llevarlo por ejemplo en propiedad planta de equipo porque de pronto se hizo más bien con otra finalidad. El caso por ejemplo de si al lado de la empresa vamos a adquirir un terreno y no lo vamos a incorporar a las instalaciones de la empresa sino que lo vamos a dejar ahí como un lote de engorde para venderlo en cualquier momento que veamos una oportunidad de ganancia. Entonces eso no lo vamos a colocar ese terreno en propiedad planta de equipo sino como otros activos en este caso activos de inversión. y en norma nacional cuando se valorice por ejemplo un terreno entonces en lugar de llevarlo directamente como un mayor valor del terreno aparece un grupo que se llama grupo 1-9 entonces en el grupo 1-9 podemos tener por ejemplo valorización de terrenos o valorización de inversiones ahí tenemos entonces esto es como una idea también para que podamos pensar en un orden correcto cuando estemos presentando la información en estado financiero con respecto al pasivo vamos a encontrar los siguientes grupos de cuentas el primer grupo de pasivos el grupo 2-1 vamos a llamar obligaciones laborales las obligaciones laborales son deudas con quienes son las deudas no no ya sería bien otro grupo que se llama proveedores estas que llamamos obligaciones financieras es para relacionarlos siempre una deuda con quien con los bancos con los bancos correcto obligaciones financieras lo vamos a relacionar siempre con las deudas que tenemos con los bancos eso será un pasivo corriente o será un pasivo de largo plazo o que podemos decir pero puede ser a corto plazo y a largo plazo puede ser de las dos hay algunas de ellas que son pasivos corrientes por ejemplo hicimos compras con la tarjeta de crédito y vamos a diferir la compra a 12 cuotas o menos un pasivo corriente nos hicieron un préstamo para comprar un vehículo entonces un banco nos nos autorizó un préstamo para pagar en 5 años ya eso será un pasivo de largo plazo un crédito hipotecario un pasivo de largo plazo bueno obligaciones financieras de corto plazo entonces puede ser repito cuando utilizamos esa tarjeta de crédito y lo diferimos a pocas cuotas un sobregiro bancario es un pasivo es una obligación financiera de corto plazo de pronto un préstamo que nos hagan para hacer alguna compra entonces y si el préstamo por ejemplo vamos a comprar un computador el préstamo nos lo hizo el banco y acordamos pagarlo en menos de un año entonces una obligación financiera de corto plazo pasivo corriente la cuenta por pagar a los proveedores entonces ahora sí esa esa cuenta por pagar a proveedores será un pasivo que normalmente cuáles son los plazos que nos otorgan los proveedores los vendería corriente es un pasivo corriente porque normalmente los proveedores nos venden mercancía o materias primas a qué plazos cuando nos venden a crédito seguramente nos van a dar plazos de cuánto de 30 60 días de 90 días entonces normalmente son pasivos corrientes bueno cuentas por pagar cuentas por pagar ahí vamos a tener por ejemplo dentro de este grupo una que se llama costos y gastos por pagar entonces en costos y gastos por pagar vamos a tener por ejemplo esa cuenta de servicios públicos que al finalizar el mes no se había pagado o el arrendamiento que al final del mes del mes no se había pagado o la cuenta de la telefonía móvil o por ejemplo si estamos debiendo un pago a las EPS o a las administradoras de fondos de pensiones entonces cuentas por pagar dentro de una cuenta que llama costos y gastos por pagar el grupo 2-4 son esas deudas con el gobierno lo llamamos impuestos gravámenes y tasas ahí vamos a incluir todas esas deudas con el gobierno un IVA por pagar una retención en la fuente por pagar un impuesto de renta por pagar industria y comercio por pagar impuesto predial por pagar impuesto de rodamiento por pagar todas las deudas que tengamos con el Estado en el grupo 2-5 vamos a tener obligaciones laborales o sea las deudas con los trabajadores unos salarios por pagar unos intereses a las sesantías por pagar pasivos estimados y provisiones entonces vamos a ver más adelante cuando estemos analizando por ejemplo la información de costos de la mano de obra en la nómina con respecto pues perdón a los valores de la nómina y que se deben de tener en cuenta en el costo del recurso humano entonces vamos a ver que hay unos derechos que adquieren los trabajadores que se llaman las prestaciones sociales y que tienen unas fechas para su pago entonces por ejemplo las sesantías en los contratos a término indefinido ese auxilio de sesantías que es una de las prestaciones legales y que tiene derecho a las sesantías todo trabajador desde el mismo momento en que inicia a trabajar esas sesantías que se por ejemplo en esos contratos a término indefinido que se deben de liquidar siempre a diciembre 31 de cada año donde se va a hacer el cálculo de cuánto le demos al trabajador por concepto de sesantías teniendo en cuenta que que se debe pagar un mes de salario por cada 12 meses laborados entonces esas esas sesantías que en el caso de los contratos a término indefinido no se le van a entregar al trabajador las empresas tendrán un plazo máximo hasta el 14 de febrero del año siguiente usted hace su cálculo a diciembre 31 cuánto le debe a su trabajador por sesantías y usted de acuerdo con el con el fondo administrador de sesantías que haya escogido el trabajador usted le debe consignar esas sesantías cada año y tiene como plazo máximo el 14 de febrero está la cuestión de estos pasivos estimados y provisiones para hablarles de este ejemplo de las sesantías no hay necesidad de esperar hasta que llegue el 14 de febrero para saber cuánto le debíamos el trabajador por sesantías y consignárselo no esto lo podemos ir haciendo en la contabilidad de cada mes entonces por ejemplo si es un mes de salario por cada 12 meses elaborados si ustedes dividen uno entre 12 eso le da 0,0833 convirtiéndolo a porcentaje diríamos que aproximadamente un 8.33% se debe destinar para el pago de sesantías o sea que de acuerdo con la nómina lo que le cueste la nómina mensual de su empresa aplíquele el 8.33% a la contabilidad de cada mes para ir estimando la deuda que tiene con sus trabajadores hay pasivos diferidos como el caso de los ingresos recibidos por anticipado que yo les colocaba el ejemplo de la universidad el ejemplo de la universidad donde la universidad contabiliza esa consignación que ustedes hacen al empezar antes de empezar el semestre la contabiliza como un pasivo y finalmente a medida que vaya pasando cada mes va disminuyendo el pasivo y ahí se va reconociendo el ingreso bueno no sé si iban a hacer alguna pregunta bueno aparecen otros pasivos y por último algunas de esas empresas grandes pueden emitir bonos para obtener recursos a manera de financiación sin tener que ir a una sola entidad bancaria a que le haga un préstamo entonces es otra manera de financiarse a través de la emisión de bonos entonces lógicamente aquí para emitir bonos tienen que ser esas empresas que son emisoras de valores entonces una empresa como Ecopetrol por ejemplo para financiar algunas de sus exploraciones y explotaciones de petróleo entonces Ecopetrol por ejemplo podría capitalizarse por ejemplo vendiendo más acciones y en ese caso estaría eligiendo tener más socios entonces a través de una nueva emisión de acciones podría capitalizarse o podría tener los recursos para emprender algún proyecto yendo a las entidades financieras a que le hagan un préstamo o podría obtener recursos por ejemplo en lugar de ir a una entidad a una sola entidad financiera a que le preste una gran cantidad de dinero podría también hacerlo en esos mercados de valores salir a vender bonos bien sea en el mercado nacional o en un mercado internacional y grupo de cuenta del patrimonio en el patrimonio tenemos los siguientes grupos de cuentas grupo 3-1 capital social y recuerden que este capital social si se trata de una sociedad por cuotas o parte de interés social se debe utilizar una cuenta que se llama aportes sociales entonces cuáles sociedades tienen su capital social representado en cuotas de igual valor cuotas o partes de interés social en la consulta que ustedes hicieron cuáles sociedades tendrán su capital representado en cuotas y cuáles sociedades tendrán su capital representado en acciones entonces el capital social puede estar representado en cuotas o en acciones y nos van a indicar cuál es la participación que tienen los dueños realmente en el negocio aquellas sociedades que tienen representada su cuota en acciones van a utilizar una cuenta sería la sociedad pues comandita por acciones la que la representan capital en acciones y cuál más esa es una correcto ese es un ejemplo cuál más podría ser por acciones cuál es más fuera de la comandita por acciones la que es una presión simplificada la sas correcto y las y qué otra te queda faltando una ahí donde también el capital está representado en acciones cuál más la sociedad es anónima muy bien esas van a utilizar una cuenta que es la 3105 que se llama capital suscrito y pagado aquí en capital social van a utilizar una que se llama capital suscrito y pagado y las y las sociedades por cuotas como cuáles cuáles entonces tienen representado su capital social en cuotas de igual valor no me Sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien. ¿Cuál otra? La comandita simple. ¿Y cuál otra? Y la colectiva. Y la colectiva, correcto. Esas utilizan dentro del capital social una cuenta que es la 3115, que se conoce como aportes sociales. Entonces, para que si de pronto en algún ejemplo estamos considerando una empresa que termine con S.A., Sociedad Anónima, entonces la cuenta de capital social se debe llamar capital suscrito y pagado. O si estamos analizando el caso de una empresa que termine con la abreviatura LTDA, o sea, limitada, entonces seguramente ese capital social estará representado en una cuenta que se llama aportes sociales. El grupo 3-2, superávit de capital, se va a utilizar en dos casos. Cuando la empresa recibe una donación, entonces yo tal vez les colocaba el ejemplo de una ambulancia para un hospital. si le hacen una donación de una ambulancia o de unos equipos de laboratorio, ¿esa ambulancia y esos equipos de laboratorio son qué? En el estado de la situación financiera. Entonces, ¿qué vienen a ser? Un activo. Y entonces, como va a aumentar un activo resultado de una donación, debe aumentar el lado derecho de la ecuación contable. Entonces, tendría que aumentar por el mismo valor una cuenta de patrimonio que se llama superávit de capital, en vista de que usted no se tuvo que endeudar, no tuvo que utilizar el dinero en caja, no tuvo que utilizar el dinero en bancos. Entonces, en ese caso, por el mismo valor de los activos que usted está recibiendo en donación, va a aumentar la cuenta superávit de capital. O cuando se venden acciones por encima del valor nominal. Entonces, por ejemplo, cuando salen a circulación las acciones, salen a un valor nominal. Por ejemplo, vamos a suponer que las acciones de almacenes éxito salieron al mercado a mil pesos. Ese era el valor nominal. Y que cuando llegó el grupo casino, para tener un control casi que absoluto sobre el grupo éxito S.A., vino comprándolas a mil trescientos. Entonces, ese valor de más que pagó por todas esas acciones, es lo que constituye entonces un superávit de capital. Las reservas. Las reservas son apropiaciones de utilidades. Cada que una empresa obtiene utilidades, eso entonces incrementa la participación de los dueños en el negocio. Cuando se constituye una reserva que funcionaría como si fuera un ahorro, debe quedar en el activo una cuenta separada precisamente para que esa reserva sea algo real. Debe existir la apropiación, pues, de esos recursos en el activo para esa reserva. En el grupo 3-4 encontramos revalorización del patrimonio. Ah, bueno, perdón. Más adelante vamos a ver que las reservas son de tres tipos. Hay reservas que se consideran obligatorias, lo que se llama la reserva legal. Hay reservas estatutarias, hay reservas ocasionales. Bueno, hay una cuenta que se llama revalorización del patrimonio. Se utilizaba mucho cuando las empresas tenían que hacer ajustes por inflación. Entonces, aumentaban el valor del activo. Entonces, tenían que venir a utilizar una cuenta del patrimonio, que era esta, revalorización del patrimonio. Grupo 3-5, cuando se decretan dividendos o participaciones y que aún no han sido pagadas. O sea, simplemente la empresa obtuvo utilidades en el periodo anterior. Se tomó la decisión administrativa de que se iban a repartir utilidades a los dueños. Cuando es a los accionistas, se llaman dividendos. Y cuando son utilidades para repartir entre los socios, se llaman participaciones. La primera son utilidades en las sociedades por acciones, la de los dividendos. Las participaciones son utilidades en las sociedades por cuotas, cuyo capital está representado en cuotas. Los resultados del ejercicio es si la empresa tuvo utilidad o pérdida. Cuando hay utilidades, esto aumenta la participación de los dueños en el activo. Resultados de periodos anteriores o de ejercicios anteriores. Entonces, esas utilidades que van a quedar acumuladas. Y por último, ya saben que cuando se hace la valorización de un activo, aparece en el patrimonio un superávit por valorización en norma nacional o un superávit por revalorización en la norma internacional. Bueno, entonces ahí teníamos ese recuento y ese primer acercamiento al Plan Único de Cuentas, así sea en sus dos niveles más generales, el nivel de clase de cuentas y el nivel de grupo de cuentas. Entonces, la información de los activos, los pasivos y el patrimonio, las empresas, finalmente la van a resumir en unos estados financieros. En un estado financiero que se conoce como el balance general o estado de la situación financiera. Entonces, vamos a ver un modelo de estado de la situación financiera. De pronto, yo le voy a aumentar aquí el zoom. Entonces, un formato de balance general o de estado de la situación financiera comprende información como la siguiente. Hay un encabezado donde va el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, se puede llamar entonces en este caso el balance general o estado de la situación financiera y la fecha de corte a 31 de diciembre, a junio 30, a mayo 31. Siempre se coloca la fecha de corte. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué encontramos? Los activos. Haciendo la clasificación entre activo corriente y activo no corriente. Entonces, colocamos... Ah, bueno, esto tiene un... Repito, después del encabezamiento, entonces ya propiamente pasamos a mostrar esos elementos del balance. En la forma más tradicional, en el lado izquierdo se relacionan los activos y haciendo la clasificación entre activo corriente y activo no corriente. Entonces, mire que se relacionan los activos, ahí están los valores, y se totaliza, total activo corriente. Enseguida lo vamos a hacer nosotros en Excel con relación al ejercicio que ya teníamos adelantado en la clase pasada. Vamos a llevarlo de esa plantilla a este formato que se llama estado de la situación financiera. Se relacionan los activos no corrientes. Debajo va su depreciación acumulada, debajo de cada uno de estos va su depreciación acumulada restando. Y ahí debe ir con signo menos, las depreciaciones acumuladas. Se totaliza el activo no corriente. Y por último, para sacar el total de activo, se le da una fórmula. Igual, vamos y señalamos el total de activo corriente, la celda donde está el total de activo corriente, más el total de activo no corriente. En el lado derecho aparecen entonces los pasivos y el patrimonio. Entonces, pasivo corriente, esas deudas de corto plazo, las relacionamos cada una de ellas, total pasivo corriente. Le vamos a dar función suma ahí. Pasivo no corriente, relacionamos, sacamos el total de pasivo no corriente, con función suma también. Total pasivo es una fórmula. El total pasivo me suma. El pasivo corriente, más el total de pasivo de largo plazo. Patrimonio. Entonces, volvemos a hacer, hacemos la relación de las cuentas de patrimonio. Le damos función suma. Y por último, para hallar total pasivo, más total patrimonio, vamos a darle una fórmula. Igual, total pasivo, señalamos donde está el total pasivo, más total patrimonio. Bueno, entonces miren, devolvámonos al ejercicio que empezamos a hacer la clase anterior, para que con relación a esa primera actividad que yo les envía a sus correos, perdón, yo sí les alcancé a enviar a ustedes los tres ejercicios o no, la información de las tres empresas. ¿Sí lo tienen o no? El enunciado de las tres empresas. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso voy a abrir aquí el archivo que teníamos. Bueno, este es el primer ejercicio que teníamos. Entonces, vamos a mirar cómo llevamos eso a un formato de estado de la situación financiera. Entonces, ahí en el lado derecho voy a utilizar esta misma hoja de Excel. Este primer ejemplo, entonces, voy a utilizar esta misma hoja de Excel para hacer el estado de la situación financiera. Lo voy a hacer aquí al frente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger en una fila, vamos a coger varias columnas. Ahí yo tengo el nombre, tengo el valor, luego vienen los pasillos, el valor. Bueno. Voy a coger una fila, voy a señalar varias columnas y le voy a dar combinar central para que coloquemos aquí el nombre de la compañía. Esta primera empresa se llamaba Compañía de Asesorías Profesionales S.A. Compañía. 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 Compañía de Asesorías Profesionales S.A. Bueno, vuelvo a coger en la fila siguiente las mismas columnas, le voy a combinar central y escribimos entonces el nombre del estado financiero, balance general o estado de la situación financiera. Y en la que sigue, una vez más, le vamos a dar combinar central y vamos a suponer que esto lo vamos a presentar a julio 31 de 2021. Coloco en el lado izquierdo el nombre del activo debajo. Activo corriente. Si yo tengo la información en orden, yo voy a copiar estas cuentas del activo corriente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces copio la primera, me paro ahí debajo del activo corriente. Le señalo este nombre de caja, la celda donde está la cuenta que se llama caja. Y de ahí yo arrastro a las cinco cuentas siguientes, hasta suministros de oficinas. En la columna que sigue traigo el primer valor, el de la caja. Entonces miren que cuando uno trabaja en orden, Excel le facilita a uno la vida. Entonces traigo el valor de caja, me paro otra vez ahí en la celda, borde inferior derecho con la crucecita negra y arrastro los valores que tengo en caja. Le voy a poner aquí borde inferior para indicar que voy a sumar ahí y vamos a decir total activo corriente. Total activo corriente. Entonces nos paramos ahí debajo y le vamos a dar función suma. Igual, siempre que queramos ingresar una función o una fórmula, lo vamos a empezar con igual o con más. Entonces miren que si yo le doy las dos primeras letras, igual su, ya me muestra todas las funciones que trae Excel que empiezan por su. Le damos ahí a la que dice sumo. Sumamos todos esos valores. Ahí está el total del activo corriente. Entonces activo corriente, total activo corriente. Ahora relacionamos el activo no corriente. Ativemos. Del activo corriente. Ativemos un activo. Vamos. Verif politico. activo no corriente nos paramos ahí debajo y copiamos el primer activo no corriente inversiones permanentes y de ahí desde inversiones permanentes vamos a arrastrar la información tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 cuentas que van en el activo no corriente listo ahí están entonces los valores perdón, las cuentas del activo no corriente ahora agreguemos los valores inversiones permanentes le voy a dar más voy a copiar el valor fueron 16 millones y de ahí voy a arrastrar para los demás ahí está, perdón ahí está entonces los activos no corrientes voy a totalizar entonces total y uno corriente vamos a totalizar démosle ahí función suma igual su le damos función suma y totalizamos esos activos total activo no corriente total activo no corriente 137 millones 280 mil total activo entonces ya le vamos a dar una fórmula igual total activo corriente vamos a dar una fórmula y señalamos allá donde sumamos los activos corrientes más total activo no corriente total activo 179 millones 100 mil miren que ahí ya lo estamos clasificando y miren ustedes que nos quedó igual a lo que teníamos en esta primera columna numérica la de los activos 179 millones 100 mil vamos al lado derecho y entonces vamos a tener por ejemplo este es pasivo relacionamos el pasivo corriente primero pasivo voy a copiar la primera cuenta del pasivo corriente le voy a dar más y vengo y copio el nombre obligaciones financieras y cuántas más hay de pasivo corriente entonces el pasivo corriente en total son 3 4 5 cuentas entonces está obligaciones financieras bastan ingresos impuestos gravámenes y tasas correcto copio el primer valor de las obligaciones financieras que es 8 millones 500 y me vuelvo a parar ahí en esa celda borde inferior derecho y arrastro los otros valores coloquémosle aquí entonces total pasivo corriente total pasivo corriente totalizamos le vamos a dar función suma entonces activamos la función suma señalamos los valores que queremos sumar ahí está el pasivo corriente pasivo de largo plazo despacio de largo plazo como cuáles por ejemplo tenemos uno que se llama obligaciones financieras de largo plazo perdón obligaciones financieras largo plazo valor el valor de las obligaciones financieras es de 14 millones 700 voy a dejar un espacio al menos por si tuviéramos al menos dos pasivos de largo plazo y después y así voy a totalizar entonces total pasivo de largo plazo igual lo puedo hacer con función suma aunque son tan poquitas celdas que también le puedo dar la fórmula señalando la celda donde está el valor de obligaciones financieras más la celda que sigue allá abajo total total pasivo a largo plazo 14 millones 700 total pasivo entonces ya lo vamos a hallar con una fórmula total pasivo total pasivo total pasivo fórmula igual total pasivo corriente más total pasivo a largo plazo y por último vamos a agregar aquí el patrimonio cuentas de patrimonio como cuáles entonces le voy a dar más ahí en la celda que sigue copio el nombre de la primera cuenta de patrimonio que es capital suscrito y pagado me voy a parar en la celda arrastro total patrimonio bueno traigamos los valores capital suscrito y pagado le voy a dar más voy a copiar acá 120 millones y arrastro los otros dos valores le vamos a dar función suma tengo que sumar hasta antes de llegar a la función suma bueno ahí tengo total patrimonio 136 millones 450 y por último total pasivo más patrimonio total pasivo más patrimonio vamos a sumar como su nombre lo indica entonces una fórmula igual total del pasivo más total de patrimonio 139 millones 100 y hemos verificado que se cumple la ecuación contable listo jóvenes ahí les queda pues esta informacióncita este es el estado de la situación financiera profe puedes bajar ahí para tomarle un pantallazo por favor claro que sí ya después de que ustedes tengan este formato listo ya cada que necesiten para otro ejercicio no es sino copiar pegado especial y le borramos la información sin borrar las fórmulas dejamos este esqueleto siempre ahí el de la fórmula donde está total activo corriente total activo no corriente total activos dejamos las fórmulas ahí ahí está bien mire que ahí ya se ven todas las cuentas queda faltando el encabezamiento pero ahí se ven todas las cuentas listo muchachos entonces nos estamos hablando profe sí perfecto gracias listo con gusto nos hablamos el martes y recuerden entonces que ya nos encontramos el jueves aquí en la universidad para el seguimiento